¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bueno, ya sé que en el vídeo anterior, que lo dejaré por aquí, que hice las elecciones de jugador más 80, dije que hoy no iba a traer ninguna solución. Pues bueno, no hemos arrepentido, ya que íbamos a hacernos al Haji, ¿vale? Que para mí el baby me encantó, y voy a probar este, ya que piden muy poco, es un icono bastante barato, ¿vale? Os voy a traer la solución más barata que yo he hecho, ¿vale? Las dos de arriba no las voy a poner porque eso es poner 11 únicos de bronce y 11 de plata. No hay historia. Empezamos con de primera, ¿vale? Que nos pide jugador top mínimo 1 o FUT Champions, valoración 82 y química del equipo 80, ¿vale? Empezamos. Pues aquí lo tenemos, chicos, ¿vale? En portería con Blancho Minus, con Chael aquí del Milan, con Coates, ¿vale? Aquí tenemos a Alex Tegue, aquí a Pulisic, aquí a Andón Bolet como MFO, aquí como MFD tenemos a Soucek, aquí en este lado tenemos a Palinha, aquí el top de la semana y con eso cumplimos igual que el Peter, ¿vale? Aquí Ferran Torres y en punta Jiménez, ¿vale? Ahí estamos, que cumplimos con esto. Venga, cambiando. Bueno. No, vamos a hacerlo primero y luego lo enviamos todo, ¿vale? Mejor. De tal palo está la axilla, ¿vale? Jugadores top 1, ¿vale? O FUT Champions, valoración 83, química de 75, ¿vale? Empezamos con Una y Simón en portería, aquí con Pau Torres y el inglés. En este LD hemos puesto a Felipe, en el LI hemos puesto a Acuña, aquí el jugador top de la semana, ¿vale? En este caso sería Mavi Didi, aquí como MCD hemos metido, como MC, hemos metido a Merino, MCO, aquí a Félix en punta, a Correa, aquí hemos metido al Muña Inc y como MD hemos puesto a Asensio, ¿vale? Luego tenemos aquí el otro, el Blaugrana, un jugador del Barcelona mínimo 1 y valoración de 84, ¿vale? Empezamos con Gulachi, ¿vale? Como portero, el de la Liga Alemana, aquí tenemos dos defensas, Jiménez y Piqué, aquí Angelinho, ¿vale? Aquí hemos metido como MCD a Busquets, aquí como 82, hemos puesto aquí en MC a mi colega, el Fabián, aquí como MC hemos puesto a Arthur, ¿vale? Aquí DL, aquí DL, hemos metido en Kitarian, aquí como ED, hemos metido a Kiesa en punta, Ibra, y aquí Wossens, ¿vale? Y ustedes diréis, ¿por qué un 86 en una plantilla 84? Porque fijarse chicos, que tenemos metidos 83, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 83 y un 82, por lo tanto, por eso he metido ese 86, que si le pones a sumar, si hubieses metido todos 84, te sale más caro que un 86, ¿vale? Y aquí la última, los blancos, jugador del Real Madrid, mínimo uno, jugadores del equipo de la semana o todo, lo que sea, o FUT Champions, mínimo uno y valoración de 85. Chicos, antes de ir con la última plantilla, recordaros dejarme un buen like, suscribirse al canal, que es totalmente gratuito. Si queréis acceder a nuestro grupo de tradeo, en la descripción del vídeo os dejaré el enlace, ¿vale? Bueno, vamos ahí, los blancos, y con esta cerramos, chicos, ¿vale? Hemos metido en Porte Rías, en Porte Rías, Rías, ADGEA, aquí como defensa hemos metido a Thiago Silva, y aquí este 87, ¿vale? Hemos metido a Rubén Díaz, aquí como LD hemos metido a Ricardo Perreira, Perreira, aquí como LI hemos metido a Dignes, ¿vale? MC de este lado está NDD, aquí hemos metido a Modric, como MC aquí en este lado me he metido a Mason Mouth, aquí LD hemos metido a Ryan, ¿vale? Que lo teníamos de FUT Champion, y lo hemos metido ahí, como ED en punta, está Greenman, y como MC ahí metido como EI, está Varela, ¿vale? Y este sería completo, ¿vale? Esto no es si tú le quitas aquí una media, se baja, ¿vale? Por eso está el 87, aquí ahí tenemos 287, 185, 285, 385, 284, 384 y 182, 183, ¿vale? Y eso te da justo, justito, ¿vale chicos? Lo de siempre, hagan un buen like, suscribirse al canal que es totalmente gratuito, ¡hasta luego!